Música Eres tan bella y sensual que no sé si veré a lo mejor después Y sé que yo que te deseo morir Y ahora te deseo la última vez que el orgullo puedes esperar Tengo ganas que no te puse a donde sea conmigo Que veo cuando me amas así Que siento en cada parte de mí Que veo con tus alas de orden Que siento en cada vez que te llevo Eso Oh, oh, oh 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 Tengo ganas que no te puse a donde sea conmigo Y nos pega así Y nos pega así conmigo ¡Nos pega así! ¡Nos pega así! Que escuchen, que sale fila un suave